Querido Alfredo Tame. Gracias Sara, el árbitro central lleva los cronómetros a cero y dice... ¡Fúmonos! ¡A escribir historia con un balón llamó a la América! Un equipo que está obligado, el terreno, donde sea, a tratar de sacar puntos mientras que Bravas sabe que ganarle a la América puede darle mucha confianza en el torneo. Sara Cetune, Ileana Dabra, Mario Valdés, Alfredo Tame, todos nosotros bajo la producción del señor Arturo Bravo, les damos la bienvenida a Sara Cetune, las claves del partido. Me parece que el conjunto de Bravas tendrá que ser muy ordenado, ¿no? En uniformes únicos y exclusivos del fútbol femenil, se quería meter Nathipa, y dían falta al árbitro, señala penal... ¡Penalti! Y me parece que se apoya con su asistente, porque se tarda en señalar Itzel Hernández el pérate y después de que Mauleón en una pelota filtrada de Karen la alcanza a ganar, le van a poner ahí el pie. Hay que ver la repetición, se tarda mucho Itzel, pero vamos a ver... ¡No, hombre! ¡No, que no! Vaya contacto hay, ¿no? Sí, o sea, el tema es que Paola no toca el balón. Es cierto que tal vez ella plante el pie y ya, ¿no? Tazo, es Farías, es García, es Farías, detiene García. Esperó hasta el último y vuela sobre su costado derecho, evitando que así se abra el marcador. Diana se lleva las palmas de sus compañeras. Normalmente es muy segura Yanel y no es la cobradora oficial de la América ya anotado de penal en este torneo. Creo que ahora sí anunció demasiado hacia dónde iba el disparo. No lo hace de buena forma, no lo ejecuta de buena forma. ¡Mario, voy contigo! Reclamaba fuerte la banca de Bravas, la jugada, porque a su parecer no había falta. A mí también me parece imprudente, ¿no? La entrada de Gaby Álvarez y que, bueno, finalmente provoca ese choque donde si lo marca bien y si no lo marca tan bien, ¿no? Finalmente se decide de manera tardía a la silbante para señalar este penal. Muy bien, García. Y aquí viene Nati que ya provocó un penal y se quita una buena pelota. ¡Dani! ¡No hay fuera de lugar! ¡Dani! ¡Atajado de García! ¡Se viste de grande, Diana! ¡Maravilloso! En el achique sobre Dani. ¡Qué servicio puso Nati! Lo media vuelta que estaba haciendo Dani. Pero ahí está Diana. Es García la que hoy está sacando el pecho por las bravas. ¿Qué pasa, Ileana? Pone Nati. Sí, qué pase filtrado espectacular. Y luego, bueno, la recepción de Dani. Pero Diana en menos de dos minutos ha hecho dos grandes atajadas. Qué partido de Nati hasta el momento, ¿eh? Decíamos, tiene que aprovechar las oportunidades en esta América que hay mucha competencia. Hoy de titular ya lleva dos muy buenas jugadas. Una que le cometen el penal. Este gran pase para Dani que tal vez por ahí pierde un tiempo el tratar de controlar más el esférico y después disparar cruzado. Se los vamos a ir informando. Servicio de Nati. Buena altura. ¡El rebate por arriba! Llegó completamente Solamanda. Le pone el testarazo, pero el esférico se va por arriba. Se salva de nuevo brava, Ileana Dávila. Sí, es. No puedes perder, ¿no? Si te están, creo que marcan ellas mixto. Este, si es marca personal, tienes que estar sobre de ella. Tienes que ser su sombra. Y la dejan totalmente de ver. El balón parado, ¿cómo sufren los equipos o cómo lo pueden aprovechar a veces? El centro viajando. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bravas! Ahí está el baile. Ahí está el festejo. Aparece el Isidio. Se levanta y de cabeza. Abre el marcador en casa. Muy bien, Bravas, aprovechando el balón parado. Uno por cero lo está ganando el equipo de Juárez. Gol por la salud. Gol que beneficia con 10 estudios, con graduación precisa y lentes a niños de escuelas públicas de educación básica. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí está, hablaba Ileana del balón parado. Sí, no gol olímpico, pero sí era una opción por parte de Juárez. Tal vez Alicero no es la jugadora que hubieras pensado que pudiera rematar, pero lo termina haciendo bien. Es fuerte. ¡Buen centro! ¡Pelayo, el rebote al poste! Pero de afuera. ¡Así llegó Pelayo! Es que parecía que se estrellaba en el poste. En el anuncio de afuera. Vean, Pelayo, qué bien corta el primer poste. Ahí la alcanzan a poner y qué bárbaro, qué cerca. Esto es también lo que Pelayo... Yo también cuestioné algunas veces. Claro. Es una gran jugadora. Javier Galindo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos manda fotos y todo. Manuel Napsán, saludos. Luis Smosh. Busca primer poste. Farías entre cabeza y todo. Le pega. ¡Parece mano! ¡Parece mano! ¡Espera! ¡Penalti! Curiel en trabajo defensivo. Quiere hacer el despeje y le rebote en la mano. No hay duda que le pegue en la mano. Pero está... Mira, ahí primero dice ella mano. Ahí está la mano. Entiendo que va al muslo, pero la tiene muy abierta. Dime una cosa y a lo mejor estoy equivocado y convoco a todos los árbitros del mundo a que me saquen del error. Pero entiendo que en la nueva regla esto no tendría que ser señalado. Porque no hay jugador a ser que no está cambiando el destino de la pelota. ¡Es García! ¡Es Dani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Se empata! A través de la vía penal con toda la calma del mundo Capitán Espinosa ejecuta y convierte el primero para la América y la causa del empate. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultras unidos a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Lo cobra muy bien, ¿no? La capitana sabemos que había tenido ciertos problemas con ese tipo de cobros en los penales. Farías era el oficial. Ahora hacen la modificación y lo cobra con mucha calma para marcar su quinto gol. Allá viene Nati. La deja para Pelayo. Pelayo filtra pelota. El corte de Gabi diciendo ¡Vámonos aquí! El árbitro central va a terminar el partido. Así llega al final el juego entre Juárez y América cero por cero. Sara Setúne, el resumen de los 90 minutos.